Aquí estamos conversando en esta edición de Polar en Parlamento, en este programa correspondiente a este día de jueves 3 de septiembre. Este es nuestro programa 128 de esta temporada 2015. Estamos con Francisco Barría, presidente del Club de Leones Cruz del Sur. Hablando de la jornada por la rehabilitación, que ya se viene en este otro mes. No queda mucho, esto pasa rapidito. Fiesta Pachi, estamos al otro lado ya. ¿Cuántas alcancías se han repartido, sabes, Francisco? 6.000 más o menos. 6.000. Sí. En todas las provincias. Esto es inédito. Es nuestro también. Es nuestro, sí. Lo de la alcancía. Porque Teletón no lo tiene, no lo usa eso. No, no, no. Son cosas nuestras. Y de repente, ¿qué alcancías que se piden? El otro día era un robo de un taxi, acá leíamos. Hubo un, rompieron vidrio en un taxi estacionado en la noche en la calle, en fin. Dos taxis. Rompen un vidrio y en uno de ellos se llevaron hasta la alcancía que tenía el taxista. A lo mejor nada. Exacto. Calcula. Sí, eso, bueno, no tiene solución en realidad, pero siempre hacemos el llamado a la comunidad de que cuide, ahora incluso en supermercados le colocan un sello para control de, digamos, de robo y, bueno, la gente de alguna forma trata de cuidar su alcancía. Incluso hay muchos comerciantes que dicen, oh, por favor, yo prefiero dar la plata así porque la alcancía me la robo, tengo problemas. Bueno, pero no hay solución. Y lo otro que también pasa mucho es el tema de que en época de jornada las instituciones, todo el mundo quiere colaborar y se pierde un poco el control de eso. Entonces le pedimos también a la comunidad de que se le agradece enormemente la ayuda que nos hacen, pero que se acerquen al club y nos digan, mira, nosotros queremos hacer una completa, queremos hacer una corrida, queremos hacer un bingo y para que nosotros también de alguna forma le cooperemos con algunas cosas, afiches, qué sé yo, y tengamos un control también de eso porque hoy en día, digamos, es difícil de saber si controlarlo porque si bien es cierto todo el mundo quiere ayudar, como les decía, pero también queremos tener una transparencia en eso. ¿Ha pasado, me imagino, como tú estás contando bingo esto, completado, en fin, hay mucha gente que se pueda subir así como, perdónen el término, hubiese por el chorro. Entonces, es bueno que tengan ese control porque dice, oh, voy a hacer un bingo a favor de la jornada. ¿Quién te da cuenta después de eso? Mire, se reunieron 50 mil pesos en el bingo. Es difícil. Es un tema y también, como le decía, un tema de transparencia para que la gente sepa que lo que ha estado dando o donando va a la causa y nos ayude porque en el fondo es para la comunidad lo que estamos haciendo. Las empresas, siempre es un tema, cuando ustedes llaman, y hay una comisión respecto a captar empresas que colaboren, como en todo este tipo de jornadas solidarias, empresas que van y el día que se hace la emisión, el día 24, sobre el escenario hacen su aporte y van tremendas delegaciones, lo cierto de nuestro aporte son ya 10 millones de pesos, o 15, o 20, ¿hay un límite para eso acá, Francisco? No, no hay un límite, la empresa... O sea, un piso, digamos mejor. No, no hay un piso. La empresa va a dar lo que estime conveniente. Hay que entender que también, por lo menos en las provincias de Natales y Punta Arenas, bien digo, hay un... Nosotros entregamos un certificado de donación para que los empresarios después lo usen para la devolución de impuestos, por ejemplo. ¿Cómo no? También, bueno, en el caso extremos de Porvenir y Puerto William, está la ley Navarino, ahí ya no podemos hacer ese tema. Claro. Entonces hay que buscar otra figura que de alguna forma sociabilizar a las empresas para que nos donen. Pero sí, tenemos muchas empresas que ya por años nos están cooperando, nos están donando, sabemos cuáles son, como también tenemos muchas empresas nuevas que están llegando a la zona, y el gran problema nuestro es que estas empresas, la mayoría tienen sugerencias en Santiago. Uy, ya. Entonces ahí se nos complica un poco porque el trámite ya es mucho más burocrático, hay que hacer lobby, digamos, con bastante antelación para lograr que, digamos, nos entreguen algunos aportes. Y ese es el trabajo que hay continuo, que partimos desde marzo, como te decía, nosotros entregamos unas cartas compromiso a las empresas, y con esas cartas le empezamos a avisar, entre comillas, a las empresas, mire, se nos acerca la jornada, cómo estamos para este año, y entonces, de esa forma empezamos a dar un aviso, digamos, para que las empresas sepan de que empieza la campaña. Aquí colaboran, las empresas son notables, uno sabe cuáles son las empresas que pueden colaborar y dar un poco más. Claro. ¿No es cierto? Pero así también, cómo se vinculan algunos establecimientos educacionales, que muchos, hay tres o cuatro colegios de institutos, liceos de enseñanza media, en su gran mayoría, y sin desmerecer los menores, ¿no es cierto?, los chiquititos, en fin, que cada uno hace su esfuerzo y los establecimientos son también un referente importante porque es despertar el sentido solidario en los niños con respecto a una causa. Y en este caso, hay colegios que, oye, uno nos sorprende la cantidad de peso, la cantidad de dinero, porque si uno conversa con estos muchachos en los colegios, dicen, no, para nosotros la campaña parte en marzo. Claro, exactamente. Para todo el año trabajando. Sí, sí, el tema de las alcancías, pero es una ayuda inmensa a los colegios, nosotros nos sorprendemos porque cuando se hace el recuento final de alcancía, la mayor cantidad de plata es por los colegios. Y los colegios tienen una competencia sana en ese sentido. Sí, claro. En donde, bueno, como dices tú, trabajan desde marzo hacia adelante. Los niños, los jardines infantiles, los niñitos, ¿cómo combinan? Invitan a sus padres que les den monedas para las alcancías. Claro. Entonces, es impresionante, digamos, los colegios cómo trabajan. Y la verdad que toda la comunidad trabaja para la jornada. Realmente, centros de padres, centros de madres, todo el mundo está trabajando para la jornada. Y eso nos incentiva también como club a que sigamos con esta campaña. Nos alienta. Uno se siente orgulloso cuando dice, no, yo trabajé para la jornada. Y, escuchen, no, yo también, yo también. Y yo quiero trabajar. Es increíble la cantidad de gente que llama al club. Que yo, mire, quiero hacer este espectáculo, quiero hacer esta cosa. Y eso hace de que nosotros nos sintamos, pero fortalecidos para esta campaña. Ahora, cuando lo llaman toda esta gente que tú citas, Francisco. Estamos con Francisco Barría, que es el actual presidente del club, Leones Club del Sur, quienes realizan la jornada por la rehabilitación. Ahora, el 24 de octubre. Cuando se suma mucha gente, como tú citabas, el caso de los bingos. Ustedes van haciendo, hay un equipo también que, no digo vigila, podemos poner la palabra, pero que va apuntando estos detalles para saber por fuera cuánta actividad se hace. Sí, claro. Tenemos una comisión de publicidad y eventos. Ah, publicidad y eventos. Claro, que coordina todos los eventos. Entonces, ellos son los encargados de abastecer también con algunos tipos de afiches o alguna propaganda. Y ahí se lleva el control de las cosas que van haciendo la comunidad. Por lo tanto, hay una programación. Y también esa publicidad está a cargo de decir a la comunidad, mire, tal junta de vecinos está haciendo tal cosa, y comunicarlo para que los gente sepan también. ¿Cómo no? Hablamos de las empresas, hablamos de la gente, de los chicos, cómo se suman los establecimientos educacionales, hablamos de muchos detalles. Al final vamos a llegar al edificio actual. Pero antes de eso, decirle que Francisco Barría también formó por mucho tiempo el directorio de esta gran corporación, de esta gran empresa, Centro de Rehabilitación en sí, cuyo director sigue siendo Don Asterio Andrade ya, con tu más director. Nadie lo saca de allí porque es el hombre que más sabe de esta área. Y por cierto, en un equipo importante de gente que trabaja allí. Es una empresa con todas las de la ley y con un directorio. Y aquí quiero llegar. Francisco, por mucho tiempo fue el presidente de este directorio. Hoy siempre tiene que haber alguien del Club de Leones, Cruz del Sur, ahí, dentro del directorio. Pero tú fuiste presidente. Sí, la verdad es que nosotros tuvimos que formar una corporación. Corporación se llama. Corporación, Corporación de Club de Leones, Cruz del Sur. Y para pertenecer a la corporación, bueno, hay que ser León. Ya. Ese era uno de los requisitos. Y bueno, tuvimos que crear esto para manejar toda la parte administrativa de los centros. Para presentar a proyectos. De los centros. De los centros. Porque es natales, por venir. Es natales, por venir Punta Arena y pronto Puerto William. ¿Ve? Puerto William ya tenemos asignado el terreno, que es la parte más difícil. Se está, el proyecto de, está hecho. La ingeniería básica está lista. Necesitamos los recursos para la construcción. Y eso estábamos en conversaciones. Se supone que este mes ya estaríamos presentando el proyecto a la municipalidad allá en Puerto William para conseguir los dineros. ¿Cómo no? Pero como corporación, esa es la misión que tiene la administración de los centros. Que es un trabajo no menor. Si bien es cierto, como documentas, tenemos a nuestro director ejecutivo, de un Asterio Andrade, que es el motor de todo esto. El alma mater ahí. Claro. Es el que más sabe, como dices tú, y que de alguna forma se ha replicado en otras zonas también. Ya. Nosotros ayudamos mucho al Club de Leones de Ancud, por ejemplo. Ellos tienen su centro de rehabilitación. Ah, qué bueno. Replicando. Lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo? Lo estamos apoyando toda la parte, digamos, administrativa, logística. También ayudamos en Coyaique. De alguna forma estábamos cooperando también en Puerto Montt. Y también queremos lograr hacer un polo de discapacidad patagónico. Ya. En donde aunamos fuerza a todos los clubes de la zona patagónica, desde Puerto Mona a Punta Arena o a Magallanes, para tener más fuerza, más fuerza ante el gobierno, para que tengamos más recursos. Ya. Todo eso se da con esa generosidad del Club de Leones Cruz del Sur. Cuando yo te citaba como presidente del directorio, aquí hay que transparentar, porque la verdad es que como el directorio de cualquier empresa, en donde hay que velar, ¿no es cierto?, por todo. Desde los dineros, los proyectos, porque no solamente, y uno, ustedes lo han dicho, hasta la saciedad. En el sentido de que el realizar una jornada al año, el 24 de octubre en este caso, eso no solventa el trabajo de todo un año, es una parte de la oración. Claro. Siempre hablamos que es un 20-25% de la parte operacional. Operacional. El reto 75% hay que conseguirlo. Exacto. ¿No? Y bueno, de ahí viene la ayuda de las autoridades. Claro. Las autoridades, sí. ¿A través de proyectos? A través de proyectos. FONASA, SENAME, la parte de educación. Entonces, siempre estamos regateando para que nos suban las platas. Claro. Y eso es la materia con que estamos trabajando siempre. Tenemos un grupo de proyectos dentro del centro, que yo podría decir que es una maravilla. El proyecto que se presenta se gana, y eso hace que tengamos un buen equipo. Eso significa también tener un profesional que realice los proyectos. Claro. Un punto uno. Un punto dos. ¿Cuántos profesionales tiene el centro de rehabilitación? Mira, los centros hoy día estamos alcanzando, no quiero un exacto, pero más de 130 profesionales. De todos los tipos. Eso hay que financiarlo. Exactamente. Financiarlo, digamos, tener en cuenta que los pagos hay que tenerlos, digamos, de acuerdo a mercado. Exactamente. Porque si no se nos va la gente, mucha gente tiene muy bien puesta la camiseta, pero también hay que ver la realidad de lo que es las platas. Sin duda, la planilla es bastante elevada. Es bastante elevada. 130 profesionales. Claro, hoy día estamos buscando los recursos de cómo financiar esa planilla. Aun cuando nosotros, como te decía, hay gente que está muy arraigada con su labor, con su actividad. Y sí los capacitamos. Digamos, tenemos capacitación permanente. Y hoy día la capacitación también se hace en el extranjero. Tenemos muchos convenios con universidades de Estados Unidos, de España. Y hay gente que se va para allá y eso hace que nuestros profesionales están a un nivel, pero muy altísimo. Estamos certificados por la CARF. La CARF es una entidad norteamericana que certifica los centros de rehabilitación en el mundo. Y ya esta es la segunda vez que nos recertificamos por tres años, que es lo máximo que entrega. Por lo tanto, estamos hablando... Cada tres años y que está renovando. Claro. Pero eso habla de que los centros estamos a un nivel muy grande. En América del Sur son tres solamente los centros que están certificados. Y el nuestro es uno de ellos. Ah, pero magnífico. ¿Tú viste en América? En América del Sur, claro. ¿Tres centros solamente? Exacto. Increíble, ¿eh? Eso habla muy bien del centro local. Súper bien, claro. Ahora, otro detalle. Aquí entramos a materia final, Francisco. Después hacemos el repaso de la jornada del 24 de octubre. Ustedes dieron su lucha, hará, no sé, siete años, ocho años. Tú me sacas del error. Puede que sean más o puede menos. Que comenzaron a hablar de que la casa, la casa nueva que tenían en las naciones, que soñaron algún día y que la consolidaron plenamente, se estaba haciendo chica. Entonces miraban con sueños un poco postergados y mirando hacia el futuro de que había que pensar en algo. Cambiar casa, hacer algo más grande. Hasta que alguien recogió el guante. ¿Cuánto tiempo estuvieron con este proyecto, con esta idea, dando vueltas? ¿Te acuerdas tú? Hubo más o menos, yo diría fácil cinco años. ¿Cinco años mínimo? Quizá un poco más. Un poco más. Sí. Por ahí tiene que ser, siete años por ahí que comenzaron a hablar de la casa nueva. Y poco a poco esto fue tomando forma. Primero, ¿dónde ponemos esa casa nueva? Claro. Y surge esta idea de, además que queda para armar un polo de salud grande alrededor del nuevo hospital clínico Magallanes. Claro. Ahí hay harto terreno para hacer cosas, así que quedaron pero pintados ahí. ¿La obra está lista? Sí, prácticamente lista. Solamente hay algunos detalles de documentación. Nosotros esperamos cambiarnos ya pronto. Aun cuando la inauguración, que todos nos preguntan, va a quedar un poco pendiente. Por razones logísticas más que nada. Pero yo diría que la primera, bueno, la segunda semana de este mes podríamos ya estar cambiándonos. Hay que entender que el cambio es súper rápido porque a nosotros nos entregan, como se dice, llave en mano. Ya. Toda la implementación está, puede estar. ¿Está ya? Está, la maquinaria, todo está. ¿Sacaron del local que tienen Naciones o es otra? No, es otra. Nueva. Nueva, totalmente nueva. Nueva, de última tecnología, ya le va a tocar a ustedes visitarla, van a ver que es increíble la cantidad de cosas que hay tecnológicamente hablando. Es un edificio, digamos, energéticamente de primer nivel. Todas las iluminaciones LED, por ejemplo, ahorro de energía, paneles solares en las ventanas. ¿En las ventanas? En las ventanas. Tenemos una piscina que es una maravilla. Es increíble, o sea, cuando uno, incluso lo ve por fuera, ve un edificio muy grande, pero al visitarlo es increíble lo que ha hecho. ¿Son dos pisos o son tres? Es un piso, es un piso, digamos, pero tiene una parte que pasa a ser como un zócalo, de tal forma de que, por el mismo nivel del terreno, se tuvo que hacer así. Ya. Pero todo lo que es rehabilitación, los módulos, está en un primer piso. ¿Hay subterráneo ahí o no? No, no, no. Como te digo, es como un zócalo en un sector donde está un hall de entrada y está en las oficinas administrativas y después todo lo que es los box de atención están en, como podríamos decir, en un piso superior, pero que en el fondo es como un piso, la verdad. Mira, pero uno lo ve como de dos, o sea, desde afuera. Claro, al mirarlo en la parte, digamos, de frente. Si tú vienes de, entrando a la ciudad. Claro, en la parte izquierda se ve como frente a dos pisos, pero si uno empieza a visualizar mucho más hacia la derecha, digamos, ahí aparece en un solo plano. Cómo no. Bueno, yo felicitarlo, Francisco, porque este es un trabajo de ustedes. ¿El proyecto de ustedes, el proyecto de edificación estructural, el arquitecto? Sí, o sea, todo es a través del gobierno. Bueno, ellos hacen sus, nosotros entregamos los requerimientos y ahí parte el proyecto. O sea, nosotros decimos, mire, queremos que tenga tal y tal cosa y ahí parte un proyecto. Ah, cómo no. Pero la obra arquitectónica no fue, digamos, de profesionales de ustedes que ustedes contrataron. No, no, no. No, eso es del gobierno. Del gobierno, sí. Pero ustedes plantearon los requerimientos. ¿Satisface plenamente este requerimiento? Sí, lógico. ¿Está plasmado ahí? Sí, 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 de más. De más. Ahora, hay que decir que lamentablemente la discapacidad y en el mundo entero va subiendo. O sea, es una curva ascendente. Uno quisiera pensar, oye, que algún día se corte esto y empieza a bajar la curva. Pero lamentablemente no es así. Es una curva que va creciendo y cuando se abre algún centro rápidamente queda colapsado. Es increíble. Nosotros hace poco estuvimos en Porvenir. Porvenir nos dice, mire, no tenemos dónde poner más pacientes. Estamos atendiendo incluso gente de Río Grande. Estamos atendiendo gente uniformada, funcionarios, que antes eran los niños. Muchos funcionarios están pidiendo su traslado hacia esta zona para que sean atendidos sus niños. Entonces es increíble. En Puerto William pensamos, igual que una comunidad tan chica, pero igual hay una cantidad de niños con problemas, adultos con problemas. Y bueno, vimos la posibilidad de abrir un centro allá. Nos preguntan ustedes, bueno, ¿y por qué se meten en tantas cosas? Bueno, ya tenemos el envión. Estamos, digamos, asumimos esta tarea. Y donde haya necesidad de rehabilitación vamos a estar nosotros, pensando que esto es para la comunidad, para que las personas que tengan una necesidad de este tipo tengan un mejor pasar, que las familias tengan un mejor pasar. Sí, exacto. Porque aquí se incluye a la familia. Hay que pensar que cuando en una familia hay una persona con algún tipo de discapacidad, le afecta socialmente y económicamente a la familia. Exactamente. Entonces es un problema no menor. Ahora, el detalle, claro, tú dices de William, como tú mismo citas, pues, Francisco, pero no puedes, una persona necesita atención, necesita un tratamiento. Claro. Imagínate, ¿cómo hacer un tratamiento para viajar? Tú dices, con suerte, vas pero no sabes cuándo vuelve. Sí, claro. Entonces hay que contar con ello para trasladarse, los gastos, el pasaje bastante caro. Sí. No puedes estar viniendo dos, tres veces al mes para atenderse. Claro. Entonces tiene que haber alguien que responda a un centro pequeño, pero que dé satisfacción. Sí. ¿No? Exacto. Y nosotros también vimos el tema, por ejemplo, en la isla Tierra del Fuego, en la comuna de Viva Vera, hacemos rondas médicas en la ciudad de Sombrero. Y vemos, captamos que hay mucha gente que viene a las estancias con problemas. Ah. Entonces, por supuesto, no está en nuestros planes construir un centro allá, pero sí, hacemos las rondas médicas y llega gente, llega gente, es increíble. ¿Quién recibía el director médico del centro? No tenemos todavía. ¿Ya? No tenemos todavía. ¿Hace mucho tiempo el doctor colombiano? Sí. Muy querido ahí en el centro, no recuerdo. ¿Se trasladó, parece? Se trasladó, sí, se trasladó a Santiago. Llega un fisiatra ahora en noviembre que estuvo un tiempo con nosotros, colombiano, se fue a su tierra a hacer algunos trámites y ahora en noviembre está regresando. Vamos a contar con un fisiatra. Aun cuando tenemos una fisiatra que es de Santiago, que nos viene todo una o dos veces al mes y nos hace toda la parte de fisiatría, que es súper importante para nuestro control y tratamiento. Para tratamiento y recuperación. Claro. Yo le sugeriría, querido Francisco, que ideal sería por un efecto de marketing, como tú quieras, ya tiene una comisión de publicidad y eventos, y a uno le gustaría también que el día 24, por qué no, o el día 23, por qué no, hubiese una inauguración oficial, junto con el lanzamiento de esta nueva campaña, no con la realización de la campaña, el lanzamiento de la campaña. Pero sería ideal que el día 24, por un tema de sentirnos todos bien, hoy día es la jornada y vamos a cortar la cinta de nuestra nueva casa. Sería ideal por un tema de efecto, ¿no es cierto?, efectista. Yo creo que tú haces un corte de cinta y capaz que doblamos la cantidad de plata ese día, por una cosa, ¿no es cierto?, de efecto. Sería muy buena idea, la verdad es que no está en nosotros, pero los trámites se hacen, podría ser una buena idea, y lo he escuchado en otras oportunidades, y ojalá sea así. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el tiempo, y como esto está saliendo al aire, yo creo que más de alguien lo va a escuchar y nos va a apoyar en esto. Pero por cierto, es una cosa de efecto, y es una cosa mediática, por lo demás, que puede ayudar mucho para la feliz realización de la 28, décimo octava, la número 28, jornada por la rehabilitación, el 24 de octubre, ¿la cuenta es la número? 176.100. Banco Estado. Banco Estado, y recordemos que son 622 millones. Ah, y eso es importante. Que tenemos que juntar, que es el doble de lo que juntamos el año pasado, y quisimos aterrizar esta cifra, porque la verdad que el nuevo centro nos depara mucho más gasto. Estamos construyendo una piscina en Puerto Natales, que está prácticamente lista, una piscina terapéutica. Se va a empezar la construcción de otra piscina terapéutica en Porvenir, y eso todo es gasto, todo es mantención. Si bien es cierto, las platas salen del gobierno, pero después la mantención sale de los centros. Exactamente. Claro. Francisco, yo te agradezco mucho que hayas venido hoy día a nuestro espacio, a nuestro programa. Con Francisco, no lo he dicho, pero nos une esta cosa a haber estudiado nuestra enseñanza en la edición industrial. Exactamente. Somos industrialinos y egresados más o menos de una misma promoción. Exacto. Allá de fines de los años 60. Yo me recuerdo a Juan cuando allá administraba nuestros actos en el colegio. De esos años ya, Juan estaba metido en el tema del micrófono. Exactamente. Y después derivado tuve la Empresa Nacional del Petróleo, como casi todos los industrialinos. Claro. Y hoy lo tenemos como flamante presidente del centro, digo, del club de León y el Club del Sur. Así que gracias, Francisco, por venir. Yo sé que va a ser todo un éxito, pero tampoco hay que dejarse estar en esto de quedar en la lucha, ¿no? Sí. Yo hago un llamado a la comunidad, más que nada, para que nos coopere, como todos los años. Y piensan que este año la cantidad a juntar es mucho mayor. Así que redovemos la forma de trabajar, de ayudarnos. Y agradecerle a ustedes, los medios de comunicación, siempre digo, son fundamentales de esta causa. Si ustedes no existieran, no habría jornada, no habría nada. Por lo tanto, agradecerle siempre este espacio que nos dan para conversar el tema y que la comunidad sepa lo que estamos haciendo. De todas maneras. Ahí estaremos, como siempre, apoyándonos, solamente nosotros, como tú bien dices, Francisco, todos los medios, radio, televisión, prensa escrita. En fin, todo el mundo se suma, colabora, quiere estar, porque no podemos, como tú bien dices, dejar solo al centro de rehabilitación. Es una causa de toda la comunidad magallánica. Gracias por estar. Muy buenos días. Gracias, Juan. Buenos días.